¿Cuántas horas trabajaste la semana pasada? ¿Cuántas de esas horas trabajaste para ti? Y me refiero que el dinero que gastaste fue para ti, para construir tu vida, para invertir en ti. Hola, bienvenida, bienvenido a un viernes más de Espero Que Te Quieras. El día de hoy, como ya viste en el título de este episodio, vamos a hablar de un libro que se llama El Factor Late. Es un libro sobre finanzas personales, pero que realmente te lo está contando todo y te está compartiendo toda la información a través de una historia. Así que se vuelve como muy interesante y si te picas, porque quieres saber qué está pasando con la protagonista de la historia. Y también te comparto, por ejemplo, que en la portada dice así, ¿Por qué no necesitas ser rico para vivir como rico? Es un libro muy sencillito, súper cortito, son muy poquitas páginas, literal te lo puedes aventar en dos, tres horas leyéndolo sin parar. Y no te va a aburrir porque te digo, pues está hecho para eso, para que sea como interesante y te metas en la historia. No me voy a meter yo en este episodio en la historia, por si tú quieres leer el libro en un momento posterior, pero solo te cuento que se trata de una protagonista, que en este caso es una mujer que tiene 27 años, y está como en ese momento en que ya es independiente, pero trabaja, tiene un trabajo estable, pero siente que no tiene dinero y siente que lo que gana nunca es suficiente. Y aunque le suban el sueldo, pues ella sigue igual, ¿no? Con las deudas de la universidad, con todos los pagos que tiene que hacer cada mes. Entonces ella dice que no le alcanza para nada, para viajar, que no le alcanza para como pagarse algo que le guste hacer. En este caso a ella le gusta la fotografía, entonces como un curso de fotografía. Entonces ella dice que no le alcanza para nada y está como muy frustrada. Entonces su jefa, que se llama Bárbara, que es este otro personaje del libro, le recomienda que vaya a hablar con Henry, que es un dueño de un café. Entonces pues Zoe, que es la protagonista, dice pues vamos a hablar con él a ver qué tiene que decirme. Y aquí es cuando empieza como el autor a compartirte todos estos tips financieros, que en general te comparte tres secretos para llegar a la libertad financiera. Y también durante el libro se comparten tres mitos sobre el dinero, que es justo lo que yo te quiero compartir en este episodio. También yo cuando estaba leyendo el libro, subrayé algunas cosas que se me hicieron como interesantes o como reflexivas y te las voy a compartir. Por ejemplo, dice una de las preguntas casi al iniciar el libro, que te cuestiones, bueno, no a ti, sino a la protagonista, qué estoy haciendo con mi vida, que de ahí parte todo, ¿no? Porque tienes que aprender a ser feliz con lo que tienes, porque una de las claves es que el dinero no te va a dar la felicidad. Y por ejemplo, aquí también en otra de las partes, que ese es uno de los mitos que te voy a compartir en un ratito, es que la mayoría de las personas cuando gana más, también gasta más. Y estoy segura que tanto tú como yo nos podemos identificar con esta parte. También hay otro segmento en el libro que para mí es bien reflexivo, porque te pregunta, ¿cuántas horas trabajaste la semana pasada? ¿Cuántas de esas horas trabajaste para ti? Y me refiero que el dinero que gastaste fue para ti, para construir tu vida, para invertir en ti, no para pagar la renta, no para pagar la comida, no para pagar servicios, no para pagar cosas que le estás pagando a otras personas, ¿no? Sino en ti, ¿cuánto de ese dinero y de esas horas que trabajaste, las invertiste en ti? Y creo que a veces, pues no nos damos cuenta, y vamos en automático, y trabajamos, y trabajamos, y generamos dinero, mucho o poco, dependiendo de nuestra perspectiva, de cuánto es mucho y poco, y no invertimos en nosotros, porque literal ya llegamos cansados de trabajar, y ya no tenemos dinero aparte, porque se nos va en muchas cosas, y al final del día, o al final del mes, pues estamos en números rojos, ¿no? En nuestras cuentas bancarias, o en nuestros pagos que tenemos que hacer. Y en otra parte del libro, también hay una frase, o una narración que me llamó la atención, porque dice, mucha gente, cuando gana más, gasta más, todos creen que lo saben, pero es difícil que alguien lo haga, y cuando se refiere a esto, está hablando a sobre cómo manejar tus finanzas, de una manera más inteligente, para que no tengas que estarte preocupando, porque no tengo dinero. También otra parte de aquí, una frase que nos comparte el libro, es, ese primer millón, es el más difícil de conseguir, pero también es el más fácil de gastar. También yo me pongo a pensar, pues creo que yo digo, no, pues cuando en la vida voy a conseguir un millón de dólares, o un millón de pesos, dependiendo del país en donde estés, y dependiendo como de tu expectativa, pero creo que también es cierto, que a veces cuando puedes llegar a tener dinero, de una manera más fácil, también es muy fácil gastarlo. Entonces es como que a veces, es difícil llegar a ese millón, pero cuando lo tienes, pues te lo gastas así. ¿Por qué? Porque no sabes darle un buen manejo. También otra parte que me gustó, es que dice, construyes tu salud, de la misma manera, en la que generas tu riqueza. Y que es cierto, ¿verdad? A veces también, pues descuidamos mucho esta parte, mucho esta parte de la salud, pero también descuidamos el tema de nuestras finanzas. Entonces creo que como en todo, y como siempre hablamos en este podcast, pues es importante tener como cuidados, varias partes y varios aspectos de nuestra vida, que al final de cuentas, englobado, todo genera un bienestar en nuestra vida. También hay otra parte que dice, el dinero es la mayor razón, por la que los matrimonios fracasan, pero no es por el dinero en sí, ni siquiera por la falta de él. Es por no hablar de él y no solucionar las cosas juntos. Porque hay una parte del libro en donde te presenta a una pareja y te, esa pareja es amigo de Henry, del dueño del café que te compartí hace ratito. Y esa pareja empieza a hablar con Zoe, que es la protagonista, y les comparte de que sí, ahorita tú nos ves que nosotros tenemos dinero, pero nosotros pasamos por una época en donde no teníamos dinero y no la vimos muy difícil. Y nuestro matrimonio estuvo como tambaleándose, tambaleándose, ¿no? Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer fue sentarnos, hablar sobre el dinero y llegar a un acuerdo para en equipo poder generar esto que queremos llegar a generar. Entonces se me hizo como muy interesante esta parte también, porque sí es cierto, creo que hay muchos matrimonios y algunas de las, de los pleitos en pareja, en su mayoría llega a ser en algún momento el tema del dinero, pero no llegamos a sentarnos para hablar del dinero, no llegamos a decir cómo le vamos a hacer, para generar que esto crezca, para hacer que esto crezca, ¿no? O cómo le vamos a hacer para liquidar las deudas, o qué vamos a dejar de gastar, qué ajustes tenemos que hacer, o en qué vamos a invertir. Creo que a veces como que son temas un poquito tabú o no sé, pero no tenemos como esta comunicación en pareja para hablar de el dinero. Entonces se me hizo como importante señalarlo y compartirlo contigo. Y hablando sobre el título del libro que se llama El Factor Late, te preguntarás por qué se llama así. Bueno, porque dice que El Factor Late es una metáfora, se trata de cualquier cosa en la que gastas dinero extra que podrías no gastar. Y como soy todos los días va a la cafetería a comprarse un late, pues en cierta parte del libro le dice, ¿sabes cuánto estás gastando al año en este late que vienes a comprar todos los días? ¿Sabes cuánto estás gastando al año en la comida que compras en la calle, en la botella de agua que compras en la calle? En todos esos gastos que conocemos como gastos hormiga, que estás haciendo diariamente y que no te das cuenta y que están impactando directamente en tu situación financiera. Entonces por eso es como este nombre del libro, porque ahorita que vayamos a los secretos vas a saber que, por ejemplo, uno es que te pagues a ti primero, ¿no? Entonces ella dice, pero yo no sé, yo no tengo dinero, no me alcanza. O sea, yo ya llego a fin de mes y yo ya no tengo dinero para pagarme a mí primero, para invertir en un fondo de ahorro o en cualquier otra cosa. Y él le dice, sí, tienes dinero. Fíjate en qué estás gastando. Todos tenemos dinero de acuerdo a nuestras posibilidades, pero todos podemos de repente hacer ciertos ajustes en nuestro día a día, que aunque sean 10 pesos, en este caso como es un libro en inglés y está como llevado en Estados Unidos, le dice aunque sean 5 dólares al día, pero lo puedes hacer. Se trata de cualquier cosa en la que gastes dinero extra que podrías no gastar, cigarros, un dulce, cócteles elegantes, cualquier cosa. El factor late no implica ser tacaño o negarte a cosas. Es sobre tener claro que es importante. Se trata de renunciar a algo pequeño para obtener algo más grande. Wow. También hay otra parte del libro que te dice, el punto no es ganar dinero. Claro que puedes y deberías. La vida es para disfrutarla. Puedes comprarte cualquier cosa que quieras, ropa bonita, una cena afuera, un show en la ciudad, siempre y cuando te pagues primero, que es lo que les comentaba hace ratito, que es el primer secreto, que ahorita voy a profundizar más en él. Y algo que se me hace muy interesante también en esta parte del libro es que dice, la solución para tus problemas con el dinero no es ganar más dinero, es crear nuevos hábitos. Entonces dice, a veces te estás como pensando en que pues quiero ganar más dinero, ¿no? Y con eso se van a solucionar mis problemas financieros. Y no necesariamente porque siendo sinceros, a veces entre más ganamos dinero, más gastamos. Entonces dice, lo que tienes que hacer es generar nuevos hábitos financieros que te ayuden a con lo que tienes generar más dinero, pero a partir de estos hábitos. Y también te quiero compartir esta frase del libro que dice, los ricos gastan su dinero en cosas que de verdad importan, ni más ni menos, son los no ricos quienes gastan dinero en cosas frívolas. Chon, chon, chon. Y solo te lo comento por si de repente te hace reflexionar algo de esto que te estoy compartiendo. Y bueno, antes de pasar a los tres secretos para la libertad financiera, te voy a compartir estos tres mitos que en el libro Bárbara, que es la jefa de Zoe, le dice en una plática que tienen. El mito número uno es, haz más dinero y serás más rico. Que a veces tenemos esta idea de que ganar más dinero nos va a hacer más ricos. Y ella le dice, Bárbara le dice a Zoe, la mayoría de las personas piensa que tiene un problema con el ingreso de dinero, pero no lo tiene. Es un problema de gastos. Cuando creces tus ingresos, solo tomas los problemas que tienes con el dinero y los haces más grandes, porque vienen de tus hábitos financieros. Y esto no cambia solo porque crece tu ingreso. La solución para tus problemas con el dinero no es ganar más dinero, es crear nuevos hábitos. También le comparte con relación a este mito que los ahorros inteligentes y la inversión te ponen en un buen lugar de manera financiera en la vida. No si tus hábitos de consumo son desproporcionados. Entonces, pues uno de los mitos es que pues si genero más dinero voy a ser más rico. No necesariamente. Es más bien que te fijes en los gastos, que esa es la clave de cómo puedes empezar de lo que tienes a generar más. No necesariamente generar más para tener más. El segundo mito que le comparte Bárbara a Zoe es que necesitas tener mucho dinero al principio. Que hay esta frase que dice dinero llama dinero. Y que pues la gente dice que uno necesita tener dinero para ganar más dinero. Y que a veces pues nosotros mismos nos decimos, oye, pero ¿cómo voy a invertir? Me estás diciendo que invierta, pero pues yo no gano lo suficiente como para poder invertir. Y Bárbara le dice, esto es un mito porque no necesitas un montón de dinero para generar riqueza. No requieres una gran inversión para comenzar. Solo lo que necesitas es enfrentar tu realidad y decidir hacer algo al respecto. O sea, hacerlo de manera diferente desde ahorita. Que una de las cosas que tenemos que aprender y tenemos que empezar a dejar de decirnos, es no soy buena con el dinero. Porque nos dice que no necesitamos ser ningún genio de matemáticas ni ningún mago de Wall Street para poder como tener buenos hábitos financieros y poder y saber invertir y generar dinero. Y algo que se me hizo bien padre que le compartió Bárbara a Zoe en este punto es que necesitas la capacidad de ser honesta contigo. Un lujo en estos días. Porque a veces pues nosotros mismos nos autosaboteamos. O sea, decimos como, bueno, voy a ahorrar tanto un porcentaje de mi sueldo o un porcentaje de mis ingresos y terminamos no haciéndolo. Entonces, como el ser honestos con nosotros mismos es una de las claves para esta libertad financiera. El tercer mito que comparte Bárbara a Zoe es que alguien más cuidará de ti y que esta es una idea que tenemos y que deberíamos de quitarnos. Porque a veces pensamos que, bueno, alguien más me va a cuidar o va a ver por mí, ¿no? A lo mejor es un esposo, a lo mejor es un consejero, a lo mejor es unos papás, alguien que va a velar por mí. Y eso no es cierto. Bárbara le dice a Zoe, la única persona que se va a ocupar de ti eres tú. Y nadie va a estar ahí en tiempos difíciles. Solamente tú. Y también se me hace interesante porque comparte unas estadísticas que la verdad es que no sé si están actualizadas, no sé si sean únicamente en Estados Unidos o en un lugar en específico. Pero dice que en este mundo liberal en que vivimos todavía ganamos las mujeres 20% menos que los hombres y que el 80% de los hombres casados mueren casados, pero que el 80% de las mujeres mueren viudas. Entonces le dice eres mujer y a veces tenemos como estas ideas muy arraigadas de que el hombre me va a mantener o yo no necesito trabajar porque hay alguien que me va a proveer económicamente y que no es cierto. Que así seas ama de casa o tengas un trabajo como secundario o de medio tiempo porque estás casada y tienes esa posibilidad o a lo mejor eres mamá y no puedes trabajar el tiempo completo, que siempre busques la manera de cómo generar ingresos tuyos porque tú tienes la responsabilidad de velar por tus propias finanzas. Nadie tiene esa responsabilidad y no deberías dársela a nadie más. Entonces comparte estas estadísticas para que como que te pongas a reflexionar. Y wow, el 80% de los hombres muere casados y el 80% de las mujeres mueren viudas. Esto lo comenta porque dice que la edad de vida de la mujer en promedio pues es mayor que la del hombre. Y también hay otra parte que dice en este mito, que creo que no tiene tanto que ver con el mito, pero la verdad es que se me hizo súper interesante. Dice todos ganamos dinero todos los días y mientras lo hacemos generamos riqueza. Pero aquí la pregunta es para quién, para quién estás generando riqueza. En este caso Zoe decía que rentaba, ¿no? Entonces ella le dice mencionaste que tú rentas. Cuando rentas, dejas que la vida te pase. Cuando eres propietario, diriges lo que pasa en tu vida. O en mi caso, de mi negocio, porque Bárbara es la dueña, ¿no? De la empresa en donde trabaja Zoe. Y dice que hay dos tipos de personas. Los que le pagan a alguien para hacerse rico y los que son ricos porque ya tienen lo suyo y alguien más les paga. Entonces que, pues si tú estás rentando, tú le estás prestando tu vida a alguien más y estás haciendo que a esa persona genere riqueza. Y para mí en lo personal fue como un pum, ¿no? Porque pues yo rento. Entonces a veces pues no tenemos posibilidad de comprar algo. Pero lo que sí podemos hacer es como crear este plan financiero para que yo diga, ¿sabes qué? Yo no quiero estar rentando toda la vida. Entonces me voy a poner una meta a corto, mediano o largo plazo dependiendo de mis posibilidades para que esto lo pueda cambiar, ¿no? Entonces es como hacer estos planes en tus finanzas para llegar a los objetivos que quieres tener. Y a veces pensamos que los planes son a largo plazo y que faltan muchos años para poder lograrlo. Entonces como que me enfoco en el presente, en el aquí y en el ahora. Y pues si me quiero ir de viaje hoy, pues me voy a gastar, no sé, 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos lo que te gastes en un viaje. En vez de ese dinero, destinarlo a un fondo de donde yo lo pueda invertir para que eventualmente yo pueda comprar una casa o tener un negocio o lo que yo quiera hacer con el dinero, ¿no? O simplemente guardarlo para mi fondo del retiro. Entonces se me hace como interesante porque a veces pues si pensamos eso, ¿no? Como, ay no, es que faltan muchos años. O sea, imagínate, con lo que yo gano creo que tienen que pasar 10 años para que yo pueda juntar para una casa. Y luego yo volteo atrás y digo, si yo hubiera empezado a juntar dinero o a ahorrar dinero o a invertir dinero desde que tenía 20 años o desde que empecé a trabajar, que fue a los 17 años, pues en este momento yo ya tendría de sobra dinero para una casa. Pero bueno, nunca es tarde y no es para que te desanimes, simplemente es para que hagas conciencia de qué cambios puedes hacer. Y ahora sí, aquí vienen los tres secretos para la libertad financiera que en el libro le comparte Henry a Zoe. Y el primero de ellos es págate primero a ti. Como les comentaba al inicio del episodio, ¿no? A veces estás pagándole todo a todo mundo y gastando y haciendo rico a los demás, pero tú no te estás pagando. Entonces que lo primero que tienes que hacer es definir cuánto ganas en una hora del día, de un día trabajado. Y que esa primera hora la trabajes para ti. Eso significa que te vas a pagar a ti. Y que, por ejemplo, en Estados Unidos hay como un fondo que se llama 401k, creo, y que automáticamente tú en tu trabajo puedes pedir que cierto porcentaje se vaya directamente destinado a eso y que cuando ya te llegue tu sueldo eso ya no esté integrado en tu sueldo. Que se haga de manera automática. No sé, a lo mejor aquí en México podemos encontrar otras herramientas. Creo que simplemente es cuestión de investigar y ponernos como a la tarea de hacer eso. Creo que por ahí he visto que en mi cuenta, yo tengo cuenta en Santander, que mi cuenta tiene por ahí una opción de ahorro y automáticamente tú puedes decir cuánto dinero te vaya quitando de tu cuenta al mes. Entonces creo que también está esa opción. Y bueno, pues qué mejor, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando, pues ¿para quién estoy trabajando, no? Al menos que una hora de mi tiempo invertido en el trabajo sea para mí. El segundo secreto que te comparto de este libro es que los presupuestos son inútiles y la automatización es la clave para la libertad financiera. Entonces nos dice, no te preocupes, no hagas presupuestos. Tampoco es que tengas que estar anotando cada ingreso y cada egreso que tengas porque pues la vida no nos da para eso, ¿no? Como que tenemos una vida muy ocupada todos pensando en mil y un cosas como para todavía tener que pensar en hacer presupuestos y en hacer transferencias y en hacer cheques y en cómo organizar todo esto que nos está diciendo. Entonces es como, no, los presupuestos funcionan para las empresas, pero no funcionan para las finanzas personales porque si no, eventualmente, en algún momento lo vas a dejar de hacer. Quizá llevas un año ahorrando y destinando cierto porcentaje de tu sueldo, tú directamente haciendo la transferencia o directamente guardando en un lugar del que tengas fácil acceso, pero va a llegar un momento en que se te va a olvidar, va a llegar un momento en que se te va a presentar alguna eventualidad y lo vas a dejar de hacer. Entonces el segundo secreto y el segundo consejo es que lo hagas en automático y que no hagas presupuestos. Dice que la idea de un presupuesto personal suena sensata en teoría, pero en el mundo real no funciona porque lo último que necesitamos es una tarea más como asignar un presupuesto y mantenerlo semana tras semana. De verdad, es muy probable que no lo vayamos a lograr. Aquí también en este secreto y en algunas partes del libro se mete mucho a hablar sobre los intereses compuestos y cómo el invertir tu dinero en ciertos lugares te va a generar más dinero, ¿no? Porque como hemos escuchado o leído en otros lugares, pues el dinero se va depreciando. Entonces si lo tienes guardado y estás ahorrando, qué bueno, pero si lo estás ahorrando en una cuenta bancaria o debajo del colchón, el dinero va perdiendo su valor. Entonces si 10 mil pesos valían algo hace 20 años, 10 mil pesos ya no valen lo mismo en este momento. Entonces que una manera de como ir en contra de eso o como contrarrestar eso es como invertir ese dinero en un fondo, en un lugar donde te esté generando un interés, un rendimiento. Aquí le llama intereses compuestos. La verdad es que yo no soy para nada muy conocedora de todos estos temas financieros ni de intereses ni inversiones, pero te empieza a explicar ciertas cosas que son interesantes y ya en base a esto pues ya puedes tú como acercarte a un experto que te pueda guiar y decirte como cuál es la mejor opción para ti. De hecho les recuerdo que nosotras grabamos un episodio hace tiempo sobre finanzas, así que las invito a que puedan ir a buscar la cuenta de finanzas sin filtro en Instagram y ella los puede asesorar con todos estos temas sin problema. En una de las partes del libro cuando está hablando de este secreto dice que construyes una fortuna un dólar a la vez, pero que la mayoría de la gente cree que te vuelves rico ganando la lotería, teniendo suerte o cuando un amigo te da un consejo sobre criptomonedas o con acciones en grandes tecnologías, pero que no, que construyes tu riqueza un dólar a la vez paso a pasito, pero que el chiste es no desesperarte y ser muy disciplinado. Y el tercer secreto de este libro para tener una libertad financiera es Vive Rico Ahora. Dice, está bien, pues ya ahora si ya empezaste a pagarte primero, si ya empezaste a dejar de hacer presupuestos y hacer todo en automático, entonces ahora tienes que tener un por qué, un para qué, una motivación, porque si no, entonces vas a vivir en automático nada más pues ahorrando, ahorrando, ahorrando para tu fondo, para el retiro y para que cuando llegues a cierta edad pues no tengas que preocuparte por temas financieros, pero tienes que tener una motivación porque estamos viviendo también ahorita el presente. Entonces le dice a Zoe que abra una cuenta de sueños, una, dos, tres, o las que ella o tú que estás escuchando este episodio o yo queramos, pero que es importante tener esta cuenta de sueños y de qué se trata esta cuenta de sueños. Bueno, pues dice que es todo aquello que queremos hacer y que le da como esa motivación a nuestra vida, por ejemplo, tomar algún curso, tomar o hacer un viaje, comprarnos algo porque se vale querer comprarnos cosas materiales, ropa bonita, se vale, pero que para esto tenemos que destinarlo en una cuenta de sueños, que no es que yo diga ah, bueno, ahí tengo mi tarjeta de crédito, pues entonces me alcanza ahorita y ya después veo cómo lo pago, no, mejor creo esta cuenta de sueños, digo quiero comprarme esto, en tanto tiempo me lo voy a poder comprar, si hago estos ajustes financieros, poniendo hincapié en estos gastos hormiga que hacemos y que a veces no nos damos cuenta, entonces dice que hay que hacer un plan para poder materializar estos sueños y le hace una pregunta a Henry Asoy en el libro y dice, ¿sabes por qué las personas no ahorran? O si lo hacen, ¿por qué ahorran una miseria nada significativo? Dice, porque no ven el propósito, porque a veces pues nada más todo el mundo nos dice pues tienes que ahorrar, tienes que tener un ahorro, pero no sabes por qué estás ahorrando y para qué estás ahorrando y no tienes una motivación de por medio, no hay un propósito, entonces que cuando tienes ese propósito pues como que te motivas porque sabes que eventualmente cuando llegues a la meta vas a poder cumplir ese sueño que tienes. nos dice que los sueños ya sea a corto, mediano, largo plazo como los cursos de fotografía que en este caso hago hincapié en eso porque es lo que a Asoy le genera como mucha ilusión tomar un curso de fotografía, dice que son importantes, que sin ellos nuestra vida pues se sofoca, ¿no? Entonces pues no tiene sentido hacer ni el primer ni el segundo secreto sin hacer este, porque entonces no hay un propósito. Y así es como pues dice, ¿no? Los dos primeros secretos págate primero y hazlo en automático son el cómo, pero este, el de tu cuenta de sueños, el vive rico ahora es el por qué. Y pues ya hasta aquí llegamos con estos mitos, con estos secretos para la libertad financiera. Por último te voy a compartir esta frase que dice son pequeñas acciones las que van a desencadenar grandes cambios. La verdad es un libro que te recomiendo mucho si quieres empezar a ajustar o a tener mejores hábitos financieros. Recuerda, se llama El Factor Late. Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, por favor, ayúdame a compartirlo porque si llegamos a más personas pues esta comunidad sigue creciendo. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema y ya sabes qué, espero que te quieras. Bye. Chau. 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 Chau.